Este segmento es presentado por Focus Your Mind Estamos de vuelta en Zona Deportiva, hoy estamos con Julio Solares y con William Guerra Ambos de Focus Your Mind que le va a traer una promoción muy especial a nuestros televidentes Realmente una oportunidad que tienen que aprovechar Bueno William, hemos estado antes contigo Recuérdale a los televidentes de Zona Deportiva de qué se trata este programa de Focus Your Mind Y por qué le cambia la vida Focus Your Mind lo que hace es capacitar niños, jóvenes y principalmente profesionales Que quieran aprender o perfeccionar lo que es el idioma inglés Pero en tan solo 10 meses Un método práctico, un método sencillo donde la persona ve resultados Y lo más importante es un método completamente garantizado En gran parte la programación neurolingüística Que es la metodología que ustedes aplican Es la que logra ese objetivo en tan corto tiempo Es una técnica espectacular, exclusiva de Focus Your Mind Donde prácticamente capacitamos a todos nuestros usuarios Para que según su canal ideal de aprendizaje Ya sea escuchando, viendo, utilizando mímica, gesto, lenguaje corporal De acuerdo a cual sea su canal ideal Es como nosotros logramos que en 3 meses Cualquier persona que está viendo en este momento esta entrevista En 3 meses pueda estar conversando fluidamente en inglés Y en 10 meses estar preparado ya para poder presentar el examen TOFAN Excelente, Julio Sorales, decíamos Es el coordinador académico de Focus Your Mind Anualmente, Julio, con la bienvenida ¿Cuánta gente está completando este programa? Pues de hecho este año, el 2 de febrero Tuvimos nuestra certificación En la cual 412 personas Fueron certificadas como bilingües E intérpretes del idioma inglés Todo esto gracias a lo que es el uso de la programación neurolingüística Como estaba comentando acá William Y lo bueno es que ves desde niños Hasta gente de la tercera edad Completando el programa Exactamente Hay una gran diversidad Te voy a preguntar en inglés ¿Cuál es la garantía de que las personas que van a través del programa Hablan inglés? Bueno, la garantía es que estamos especializados en programas neurolingüísticas Así que vamos a identificar la mejor manera de enseñar a la gente Y vamos a explorar ese modo o ese área Así que la gente va a empezar a hablar inglés en un tiempo muy corto Como 2 o 3 meses Perfecto Bueno, y si la gente quiere poder entender esto en casa Hoy trae una promoción especial para los televidentes de zona deportiva Como ya es costumbre William Sí Queremos tirar la casa por la ventana Sabemos que hay mucha, pero mucha gente que está interesada en aprender inglés Y a veces traemos 20, 25, 30 cupos Pero hoy tengo autorizado que a las primeras 100 personas que marquen al 24, 58, 44, 45 Y reporten esta entrevista Van a recibir un 50% de descuento en toda la metodología Pero recuerde, solo es para las primeras 100 personas que llamen en este momento Al 24, 58, 44, 45 Y se da la oportunidad de perfeccionar el idioma inglés con Focus Your Mind Es importante remarcar algo Que el tiempo no es una excusa para no llevar a cabo o no realizar este objetivo Porque solo piden como compromiso como mínimo 3 horas semanales Sí, el programa se pensó precisamente Tomando en cuenta que la mayoría de personas que no hablan inglés en Guatemala Y tú le preguntas en la calle ¿Por qué no lo ha hecho? La respuesta siempre es No tengo tiempo Y sé que muchas personas que en este momento están viendo esta entrevista Están pensando lo mismo Entonces por eso Focus Your Mind diseñó este programa Para que aprendan 10 meses Pero únicamente dedicando 3 horas de tiempo en toda la semana Lo bonito no es que son solo 3 horas Sino que tenemos horarios flexibles, programables Para que la persona pueda elegir los días y horas que mejor le convengan Y poderlos variar Tenemos sedes en Tical Futura, en carretera El Salvador Y los horarios en ambas sedes están disponibles De lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche Y el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde Si usted dispone de 3 horas Es un candidato óptimo para poder aprender inglés con Focus Your Mind Vamos a ver algunos testimonios de gente que ha completado el programa Y que hoy hablan inglés Y me siento muy emocionada porque he dado un siguiente paso Y ahora casi que todos los trabajos se necesita hablar el idioma inglés Y a mí me gusta mucho Y la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí este día Esto es más que un grupo de academia Esto es familia, al final esto es un lugar donde hay amistad y cariño Y es un programa en verdad de excelencia Si uno se lo propone se logra Las maneras en las que aprendes aquí es en verdad impresionante La verdad es que sí me ayudó un montón Me ayudó a incrementar bastante mi nivel de inglés en 3 meses Sin embargo seguí yendo porque a mí me gusta el inglés Y la verdad me gustó como es el procedimiento de Focus Y me ayudó bastante a desenvolverme más en el idioma Mi consejo para ustedes es por favor sigan estudiando en lo que ustedes quieran Pónganle muchas ganas porque todo es posible Y pues sí, les sugiero Focus Your Mind porque se me ayudó Yo estuve aquí 5 meses, 5 meses pero día y noche, día y noche Todo es posible día y noche, constantemente Julio, tú que ves la parte académica Cuéntanos de las características, de las credenciales De los tutores, de los maestros que llevan a cabo este programa Claro que sí, pues de hecho nuestros Culture Coach Están certificados como no solamente personas bilingües Sino que ellos también tienen la capacidad de poder Aportar al cúmulo de conocimiento cultural de cada uno de nuestros usuarios Porque tenemos distintos coaches de distintos lugares Por ejemplo tenemos un coach que es coreano Tenemos una coach que es beliseña Y tenemos personas que han vivido en otros lugares En Estados Unidos, en Inglaterra Entonces todo eso no solamente los ayuda a ellos O sea poder enseñar de mejor manera el idioma inglés Sino también poder aportar a lo que es la cultura general Que es básico para los otros programas de Focus Your Mind Buenísimo, seguimos recordando el teléfono y la promoción William Claro que sí, 24-58-44-45 Para las primeras 100 personas que llamen 50% de descuento Pero si en este momento no puede llamar Pero si tiene acceso a poder enviar un mensajito de texto Puede enviarlo al siguiente número 30-42-50-80 Tiene que mandar su nombre, su número de teléfono E indicar en ese mensajito que está escuchando y viendo Zona Deportiva Y con tan solo llamar o enviar el mensaje Va a recibir ese 50% de descuento Pero ojo, tiene que llamar en este momento Porque son muchas las personas las que normalmente nos llaman Y solo las primeras 100 van a recibir este beneficio 24-58-44-45 Es un 50% de descuento Para las primeras 100 personas Que llamen 24-58-44-45 Aprovechen esta promoción Para los televidentes de Zona Deportiva Por último Julio Esto no es algo que se está inventando acá en Guatemala Focus Your Mind es un programa ya líder A nivel latinoamericano Así es, nosotros llevamos ya 11 años De estar en 8 países distintos de Latinoamérica Entonces tenemos todo ese respaldo Y la experiencia Y la calidad académica Para que entonces podamos lograr el objetivo De que en 10 meses Una persona pueda aprender inglés Excelente, bueno William Recordamos el teléfono antes de terminar con el espacio Porque es nada más durante la duración de esta entrevista Que la gente tiene que aprovechar Para ese descuento especial 50% de descuento A las primeras 100 personas Que llamen al 24-58-44-45 O nos envíen el mensajito de texto Al 3042-5080 Pero para mejorar aún la promoción Si usted que me está viendo Y me está escuchando en este momento Reporta que esta tarjeta viente de Visa, MasterCard o American Express El segundo familiar va a ingresar completamente gratis Así que tiene que llamar en este momento Para brindarse a usted la oportunidad De aprender y dominar el idioma inglés En el 2018 Yo he estado presente personalmente En esas certificaciones de Focus Your Mind Y he visto como miles de guatemaltecos Han cambiado su vida para bien Aprendiendo inglés en tan solo 10 meses Así que le agradezco mucho a Julio y a William Que nos hayan visitado Y que le traigan esta promoción especial A los televidentes de Zona Deportiva Aprovechenla Y aprendan inglés con Focus Your Mind Este segmento fue presentado por Focus Your Mind